Adamari López está de visita en Nueva York y habló con People en Español en el Labfront de Univision para anunciar su nueva programación. Estoy súper contenta, agradecida de Univision y de Televisa, de habernos dado la oportunidad de juntarnos en un programa de actualidad, donde hablamos de todos los temas con grandes compañeras. Dijo la copresentadora de Desiguales, que comparte este espacio con Amara La Negra, la doctora Nancy Álvarez, Mick Bellis Castellanos y Karina Banda. Nos llevamos bien, nos complementamos muy bien, añadió López. La estrella boricua expresó su gratitud con su leal público, que siempre la sigue. Quizás ven que soy quien soy, no pretendo ser una persona que tiene un disfraz, que se presenta ante la gente de una manera y que es de otra forma. La gente me ve igual, cada vez me van conociendo más y ven que soy coherente en las cosas que hago. La actriz puertorriqueña también nos reveló un gran sueño que su hija Alaía, de 9 años, quiere cumplir este verano. Está muy bien, está grande, dijo sobre la niña. Sigue enloquecida con los deportes, el soccer, el fútbol, es su pasión. Está loca porque la lleve a la Eurocopa. Ya vio a Messi en el Inter en Miami y ahora quiere que la lleve a ver a Ronaldo. Estoy disfrutándola mucho, viéndola crecer, agradeciendo a la vida y a Dios por habermela prestado, dijo sobre su hija, quien también pasa tiempo con su papá, el bailarín español Tony Costa.